Top 6 Robert Downey Jr. lloró. ¿Conoce por qué? Mis amigas, mis amigos, Robert Downey Jr., el hombre que comenzó el exitoso universo cinematográfico de Marvel hace 11 años, compartió el detrás de cámaras de la escena de Endgame con la que se despidió de su icónico papel como Iron Man. Y sucedió algo muy emotivo. 6. Desgarrador Robert Downey Jr. compartió una serie de fotografías de la escena en la que Thanos cree que ha ganado y declara «Soy inevitable», sin percatarse de que Iron Man logró quitarle todas las gemas y responde diciendo «Soy Iron Man». En las imágenes es evidente la emoción en el rostro del actor, cuyos ojos lucían brillosos por el efecto de las lágrimas en uno de los momentos más desgarradores de cualquier película de Marvel. 5. Soy Iron Man El momento no siempre estuvo planeado así. Anthony Rousseau contó que inicialmente, Tony Stark no decía nada cuando se enfrentaba con Thanos, solo chasqueaba los dedos, pero la escena se sintió plana. Al ser el héroe que ha hecho más películas de Marvel, el editor Jeff Ford propuso el famoso «Soy Iron Man». 4. Te amo 3000 El actor hizo alusión a otra de sus frases que los fans nunca olvidarán, el «Te amo 3000», que Tony Stark dedica a su hija en un mensaje grabado antes de su muerte. Anthony Rousseau reveló que esa línea fue propuesta por Robert Downey Jr. Originalmente debía decir «Te amo mucho», pero el actor reveló que uno de sus hijos una vez le dijo «Te amo 3000». La idea les gustó a los guionistas y decidieron usarla. 3. Su pasado Antes de convertirse en el rostro de Marvel, Robert Downey Jr. recorrió un duro camino. En 1996 fue arrestado por posesión de armas y drogas. Fue llevado a un centro de rehabilitación. Escapó y fue condenado a 113 días de prisión. «Jamás contaré las peores cosas que me ocurrieron en la cárcel», dijo el actor. 2. Tocó fondo En 1999, Downey volvió a ser arrestado por un año. Al salir de la cárcel, apareció en la serie Ali McGrill. Pocos meses después, fue encontrado por la policía tirado en un callejón lleno de ratas. Fue despedido de la serie y su esposa, Deborah Falconer, lo abandonó llevándose a su hijo. 1. Oro de taquilla Tras varios altibajos, en el año 2003, el actor decidió que había tenido suficiente de esa vida. En el 2008, apareció en la primera cinta de Iron Man. Originalmente, Marvel quería a Tom Cruise, pero desde el principio estuvo claro que el papel de superhéroe era para Downey. El actor se convirtió en oro de taquilla para Marvel. Iron Man no solo impulsó la carrera de Downey, sino que afortunadamente le permitió encontrarse a sí mismo. ¿Qué te parece la historia de Robert? ¿Parece de película, verdad? ¿O tú qué piensas? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, no te vayas sin darle like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para no perderte ningún contenido nuevo. Si quieres enterarte de lo que hacen y dicen los famosos, visita el canal que se llama Curiosidades y Más. Seguro te va a gustar. Mandamos saludos a quienes comentaron el video, el Arca de la Alianza y otros objetos bíblicos que nunca han sido encontrados. Neko Chaser, Eddie de la Rosa, Rosaura Guerra, Christopher del Valle, Gerardo Ramírez, Samantha de Guerrero, los hermanos Ávila, Yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.